¡Fuckers! 8.000 de vida, con Frank, modo, rey ¡Adiós! Muy buenas a todos peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos porque volvemos a ver las mejores skins de todo Brawl Stars Ya todo el mundo conoce a Geddy Core, yo soy gran fan, de verdad que sí Yo lo sigo desde que tenía 300 seguidores y ahora tiene casi 18.000 seguidores, más los que todavía faltan No estáis siguiendo a Geddy Core, seguidlo ¿Dónde vais a tener sus redes sociales, su Instagram? Lo tienes justamente abajo en la descripción No solamente vamos a ver las nuevas skins que ha hecho Geddy Core durante esta última semana Sino que vamos a ver otros más La verdad peceros es que vosotros me habéis dicho que Geddy Core no podría trabajar para Supercell Porque Geddy Core, sus diseños son diseños en 2D Y Supercell quiere trabajar con diseñadores que se dedican al 3D Pero yo lo que me refería es que Supercell debería de contratar a Geddy Core sí o sí Y después que contrataran a otro que hiciera el 3D ¿De verdad que no os gustaría tener a Aquagenio, por favor? ¿O a Disco Barley? Bueno, vamos a analizar las skins que vienen ahora mismo porque hay algunas como esta, por favor, Shelley, por favor Pero Shelley, ¿de dónde vienes tú? ¿Vienes del futuro, por favor? ¿Habéis visto una peli que se llama Tron? No sé si sabéis cuál es, ¿vale? Pero me recuerda a eso, buscar en Google, película Tron Y lo vais a encontrar, o sea, es brutal Shelley viene del maldito futuro Arcade Shelley, realmente, yo lo veo más que es como si fuera del... No del paintball, pero algo así Es como si viniera del paintball futurístico Algo increíble, o sea, mírala Supercell, por favor, ¿pero dónde estás? Aquagenio, pero es que esta es la que yo me pillaría Porque salgo yo, mírame si estoy ahí con Aquagenio Esta es mi skin, por favor ¿Os acordáis la primera que hicimos del genio que era el diablo? A tomar por saco yo quiero esta Esta es la mía, esta es para mí, esta es para todos mis peceros Si Supercell, escuchadme bien, por favor, os lo juro por lo que más queráis Si Supercell pone alguna skin referida al mundo de los peces, de los peceros, del agua, algo así Os juro que voy a hacer sorteos de esa skin hasta que el juego se termine dentro de 84 años Quiero esta skin, la necesito No duermo desde hace 5 días La vi, me enamoré y me abandonó Ahora en serio, peceros, yo pienso que este tipo de skins, este tipo de aspectos son algo impresionantes Tú después lo piensas y dices, bueno, quizás en la estética del juego de Brawl Stars, quizás no pegue mucho Vale, te lo compro, ningún problema Pero de verdad me vas a decir tú que este tipo de skins no te gusta Por favor, que tiene 7000 likes Por favor, eso es que hay 7000 personas que le han dejado like Que le encanta, que están enamorados como yo Por favor, Gedicor, te amo No sabes qué canción es esta, ¿no? No tenéis ni idea Son canciones de los años 70-80 Las canciones en plan disco, las primeras canciones de todas Mira, disco, Barley, por favor Esta yo te voy a decir un secreto, ¿vale? Así entre nosotros, peceros Yo esta me la compraría Vale, sí, me has descubierto Me las compraría todas, peceritos Todas, absolutamente todas Gedicor, Supercell, por favor Shut up and take my money, please ¡Ay, por favor! ¡Ay! Gedicor, Gedicor de mi cor Ice Block, tío Por favor No lanza misiles Bueno, sí Misiles de hielo, tío Míralo, por favor Pero si está esquiando Si va con la sudadera esa El chaleco este de esquiador fruto amo Madre mía, por favor Si es... 10 de 10 No, 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 no 28.312 de 10 Pero, por favor, Gedicor Esto, pederos, ya no sería una skin Esto no sería un aspecto Esto sería un rework Un rework de aspecto Aquí lo que está haciendo Gedicor Es que os está mostrando También lo hizo con la skin De Mortis Bruja Nocturna, ¿vale? Pero aquí lo que está haciendo Es que el diseño original de Bo Él lo ha hecho a su manera Él piensa que la mejor manera de ser Bo Sería así Mola muchísimo Sí que es verdad que cambia completamente Lo que es Bo Pero por eso se llama Remodel O sea, sí, que cambias el modelo Que lo remodelas La verdad es que está muy guay Y no sé si os habéis fijado Pero no sé si habéis visto esta parte de aquí Nunca lo he dicho en los vídeos Pero nunca... O sea, me había fijado Pero nunca lo había dicho en los vídeos Esto es lo que vosotros veríais en el juego Cuando vosotros le vais a dar a un Brawler ¿Sabéis qué parece este rectángulo del Brawler? Pues esto es Nunca me había fijado Sí que me había fijado Pero no lo habíamos comentado Y la verdad es que están muy, muy guapos Y peceros Esta es la última skin que ha colgado Geddy Core La skin de Explorador de Dynamike Antes de comentar esta skin Peceros Agradecería que todo el mundo que está viendo este vídeo Que dejara un pedazo de like Si alguna de estas skins que habéis visto Que todavía quedan algunas cuantas por ver Os ha gustado Agradecería que lo hicieras Que dejarais ese rico like Ya que cuantos más likes Pues yo me animo más a hacer más vídeos así Ya sabéis peceros que yo Como mínimo una vez por semana Os voy a traer las mejores skins Aspectos de todo Brawl Stars Tanto por Instagram de Geddy Core Como por otros Como Usan383 Y otros que estoy empezando a descubrir Bueno pues la skin de Dynamike Explorador Fijaros bien que tiene en las manos ¿Qué tiene? ¿Tiene dinamita? No, no, no ¿Tiene TNT? No, no, no ¿Tiene bombas? No, no, no ¿Tiene plátanos? Yo no digo nada Pero yo tendría miedo De que Dynamike lo tenga detrás Porque me va a tirar bananas Me va a tirar plátanos Desde atrás Yo tengo miedo Yo creo que lo que hace Geddy Core Es que se transforma en En Ultrasayan Instinct Hace algo Se pone así en la silla Piensa en el brawler Y empieza a imaginar Y dice Vale, Dynamike Dynamike Una personita pequeñita Es minero Por lo tanto Es un trabajador Tiene dos dinamitas Por lo tanto Tiene dos objetos en la mano Los tira ¿Qué puedo tirar por aquí? Espérate Es un trabajador Minero Podríamos hacer que fuera Platanero ¿Platanero? ¿Por qué? Platanero, claro Platanos Dinamita Te tiro el plátano Hay una bomba En no sé dónde Creo que en Call of Duty Que se llama Banana Explode O Banana Explode O Banana No sé Cuántos Que cuando tú la tiras Explota ¡Pum! Ya tienes al explorador Dynamike Que tira una banana Te explota Y la Super Va a ser Una pedazo de No sé cuál sería la Super Mira tú por dónde Vamos a las skins de Usan383 Esta, beberos Es una skin de Dynamike Que se llama Street Artist O sea, sé Una artista de la calle Lo que es un grafitero Por decirlo de esta manera La verdad es que está también Bastante guay Me mola Básicamente porque Dynamike Le cambia completamente Aquí es un poquito más En plan Como si fuera más rudo Más potente Más Eh, ¿qué pasa? Soy Dynamike No te voy a tirar Ni TNTs Ni plátanos Ni nada Te voy a meter aquí El Sprite Space Cold Este ha venido directamente De la Guerra de las Galaxias No está nada mal Incluso seguramente viene Bueno, quizás De la Guerra de las Galaxias No, pero de Star Trek Posiblemente ¿No? Está guay porque Space Cold Sigue siendo Cold ¿Vale? Un pistolero Pero le cambia completamente El traje Lleva un traje A lo Neo ¿Sabes? A lo Matrix Bueno, realmente Space Cold Viene Es Matrix Tío Es Neo Es morfeo Pero no es muy feo O sea, es morguapo La exploradora Pam No está mal Me gusta No está mal O sea, si tú te fijas Es Pam 100% Pero le ha puesto El gorrito Lo ha puesto Toda enterita Pues como si fuera Una exploradora De ese color De exploradora Porque los exploradores Por lo que se ve Tienen ese color Y la torreta Es una especie De mono Con una varita Tengo miedo De ese mono Pero parece un mono ¿No? Es como un mono Pues qué mono No está mal P.E.K.A. Daryl Me gusta Me gusta un montonazo A mí cuando me ponen Unas skins De Clash Royale A Brawl Stars Yo me pongo Muy loco Y ya sabéis Que es lo que pasa Cuando veo aquí Una cosita de Clash Royale Daryl Modo P.E.K.A. Bo Azteca Bueno a mí esta me recuerda A una de las skins Que ya vimos Que creo que también Era de Geddy Cor Creo recordar Y era más o menos Lo mismo Que dije Ostras tú Es como si fuera El padre de Pocahontas Lo veo bien Pero lo veo Bastante igual O parecido A la otra skin A mí la idea me gusta De que Bo Tenga este aspecto De pues de Azteca O de padre de Pocahontas Dilo como quieras Pero 1649 likes Que tiene esta pedazo De skin GG Tara futurística O sea si Es como si viniera ahí Obviamente pues del futuro Está muy bien Porque realmente Es totalmente Diferente Hemos visto a Tara En plan modo egipcia Como si fuera Del Tarot Hemos visto a Tara En plan como si fuera Una ninja camisa Me encantó Pum A ver quien lo coge Más rápido Pero aquí cambiamos Completamente Aquí tenemos a Tara Que viene del futuro Tara Te va a meter La super O sea Va a tirar la super Así en plan Venga te tiro la super Y como viene del futuro Pues vas a ver que tú Vas a aparecer por ahí Te voy a reventar Te voy a meter Esas cartas futurísticas Que son de láser No sé lo que es Pero son Son láseres Son cartas de láseres Y te revienta Puto Adiós Y peceros Esta va a ser La última skin Que vamos a ver En el vídeo de hoy Pero todavía tengo Preparadas algunas más Para el próximo vídeo Además de las nuevas Que van a traer estos dos Nuevos diseñadores Que ahora mismo soy El fan número uno De ellos 100% Si Barley Modo Mago Eléctrico La verdad es que está También muy guay Lo tenemos también A Barley Pero en plan Modo mago Como si fuera El mago de Clash Royale Cuando activas O cuando te conectas Con el Supercell ID Cuando vinculas Tu cuenta a Supercell ID Pero aquí Lo ha hecho Con el mago Eléctrico Así que mola Porque realmente sería Pues el mismo Barley Que tenéis vosotros Con el mago Que tienen bolas de fuego Igual Pero bolas de eléctricas A mí me mola A mí la verdad Es que está muy bien Y yo repito Todas las skins Que sean de Supercell De Boom Beach De Clash Royale Todas se podrían poner Tranquilísimamente Porque no hay derecho Ni de copyright Ni derecho de imagen Así que Supercell Si estás viendo este vídeo Cosa que no creo Pero si tú Pecerito Estás viendo este vídeo Ya sabes Deja un pedazo de like Por cada skin Que habéis visto Que os ha gustado Comentarme por favor Cuál ha sido La mejor skin Que habéis visto Porque Todas No vale todas Bueno sí Pero no No me pongáis todas Pero sí Si os ha gustado todas Me lo ponéis Pero si no os ha gustado todas No Pero ponerme un top 3 Aunque sea Pues bueno Peceros Vamos a sacar El vídeo por aquí Espero sinceramente Que os haya gustado Un montonazo Esta cuarta parte De Supercell Debería contratar A este tío Y como bien sabéis Me gustaría que me dijerais Como he dicho antes En la cajita de información Cuál es la mejor skin Que os ha gustado De todas estas Y repito Peceros Que si hay alguna skin Que te haya gustado Aunque sea solamente Una Agradecería que dejarais Un pedazo de like A este vídeo Así que peceros Si todavía no estás suscrito Agradecería que lo hicieras Porque cada día Vas a tener vídeo A las 3 de la tarde Y directo 3 horas más tarde A las 6 Así que peceros Nos vemos